El ángel del Señor le anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Feliz porque en tu seno llevaste el pan de vida, la fuente de la gracia, la luz y de la alegría. Por eso te cantamos, Madre de Dios, María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dichosa porque fuiste eternamente limpia, porque en tu rostro, Virgen, brilló la luz divina. Por eso te cantamos, Madre de Dios, María. Por eso te cantamos, Madre de Dios, María. Y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Serás Madre del hombre que lucha noche y día, al borde de la muerte para encontrar la vida. Por eso te cantamos, Madre de Dios, María. Por eso te cantamos, Madre de Dios, María. Feliz porque en tus labios nació nuestra esperanza. Nació una nueva vida aprendida en su palabra. Por eso te cantamos, Madre de Dios, María. Cada vez que rezamos el ángelos, repetimos las palabras de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María expresa con estas palabras su obediencia total e incondicional a Dios. Esta sumisión a la voluntad del Padre forma desde ahora una cadena interrumpida de obediencia, que finaliza con el sacrificio cruento en la cruz. Ante el sufrimiento, María repetía esta única palabra. Fiad, hágase, Señor, tu santísima voluntad. Hermanos y hermanas, mirad a nuestra Madre Celestial como modelo de nuestra obediencia. ¿Nos costará demasiado una obediencia fiel, generosa y humilde? ¿Por qué no decimos, Padre, aquí estoy para cumplir tu santa voluntad? Oremos, Santa María, Señora del silencio y de la fidelidad, Señora del fiad, de la paz, de la alegría y de la entrega incondicional. Gracias por habernos dado al Señor Jesús. Gracias por habernos entregado el pan que nos faltaba. Gracias por habernos hecho ricos con tu pobreza, tu disponibilidad y tu fidelidad. Gracias por engendrar en nosotros la palabra que anima nuestro caminar hacia la casa del Padre. Enseñanos, María, a desprendernos del egoísmo que empobrece, a ser generosos en la entrega y auténticos cristianos mensajeros de paz y bien. Amén. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel. Guedas abier AMBRECAS danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. Pasaste por el mundo en medio de tinieblas Sufriendo a cada paso la noche de la fe Sintiendo cada día la espada del silencio A oscuras padeciste el riesgo de creer Madre de los creyentes que siempre fuiste fiel Danos tu confianza, danos tu fe Danos tu confianza, danos tu fe La fe por el desierto al lomo de un asnillo La fe cuando en las bodas Jesús se hizo esperar La fe cuando pensaron que el hijo estaba loco La fe sobre el calvario al borde de acabar Madre de los creyentes que siempre fuiste fiel Danos tu confianza, danos tu fe Danos tu confianza, danos tu fe Guardaste bajo llave las dudas y batallas Formándose el misterio al pie del corazón Debajo de tu pecho de amor inagotable La historia se escribía de nuestra redención Madre de los creyentes que siempre fuiste fiel Danos tu confianza, danos tu fe Danos tu confianza, danos tu fe Gracias por ver el video